Bueno usuarios del youtube, vamos a esta octava parte de esta guía. Ahora nuestro jefe en eliminar será Storm Eagle. Esta música es muy buena. Bueno aquí hay que tener cuidado con estas cosas, para que no nos voten. Uff, estuvo cercano. Hay que seguir subiendo y... ¡Suelta! Bueno... Hay que tener cuidado con no caerse al vacío. Creo que hay unas cosas de las más principales de acá. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Vamos, falta un poco. Estuvo cerca. Vamos, vamos, vamos. Ya casi llegamos hacia el jefe. No puedo llegar. Ahí está. Ahí está, ¿viste? Y así llegamos al jefe. Vamos a ver si podemos derrotar a Storm Eagle. ¡Vivo! 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 ¡Wow! ¡Qué sencillo! Y así derrotamos a este jefe. Y así obtenemos... La arma Storm Tronado. Una arma que causa gran daño, en realidad. Bueno, y así acabamos... La... Parte de esta guía. Nos vemos en la siguiente. ¡Sorio!